A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal que estaría elaborado para el día 30 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos un resumen con el comportamiento de los diferentes mercados. Y como ya es habitual en nuestros informes, entregamos una tabla con la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde los cambios más relevantes al finalizar esta semana se presentan en este marco de tiempo en la acción de Bancolombia Ordinaria y en el mismo periodo en la acción del Grupo Nutresa. Complementamos el informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico semanal. Y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI ColdCap, que establece una vela tipo DOJI por segunda semana consecutiva. Conserva su soporte en este periodo demarcado en los 1.300 puntos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 1.400 puntos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, su soporte en este periodo quedaría ubicado en niveles de 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 39.300 pesos. Para este marco de tiempo semanal, se establece un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en su panorama técnico, su soporte estaría ubicado en los 23.900 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 29.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de BHI, con un importante incremento en su volumen de transacciones para este marco de tiempo, su nivel de resistencia se mantiene en los 305 pesos, y un soporte técnico cercano a los 280 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de Celsia, que sigue conservando como soporte técnico los 3.800 pesos, ajustado a su EMA de 40 semanas, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 4.400 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con una zona de soporte semanal ubicada en los 7.000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 8.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de Canacol, que después de 3 semanas vuelve a establecer un soporte técnico que quedaría ubicado en los 9.960 pesos, demarcado por los mínimos históricos alcanzados por la acción, y se conserva como resistencia a los 14.400 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de CropiColombiana Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control, y mantiene su soporte semanal ubicado en los 11.700 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene en los 14.600 pesos. En su marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento lateral. Continuamos con la acción de Ecopetrol, que mantiene su soporte semanal ajustado a los 1.800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 2.100 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de ETV, que mantiene su resistencia técnica semanal ubicada en los 110 pesos, y como la acción cierra en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. En este periodo semanal, se mantiene un movimiento bajista. La acción de Grupo Éxito, que abandona su tendencia bajista en este marco de tiempo, su soporte en este periodo semanal se mantiene en los 2.100 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 2.300 pesos. Para este periodo semanal, se establece un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y conserva como soporte semanal los 2.380 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantiene ajustada a los 2.700 pesos, nivel que hemos destacado en este marco de tiempo. Para su periodo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde la oferta vuelve a retomar el control, y mantiene su resistencia semanal ajustada a los 70.000 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene en los 53.000 pesos. En este periodo semanal, continúa el desplazamiento lateral. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia semanal cercana a los 19.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte ajustado a los 17.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene su soporte semanal ubicado en los 27.000 pesos, nivel que destacábamos en el último informe, y una resistencia cercana a los 36.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de ISA, que conserva su resistencia semanal ubicada en los 18.500 pesos, este nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y un soporte técnico cercano a los 16.500 pesos. Para su periodo semanal, continúa un movimiento bajista. Seguimos el informe técnico con la acción de Mineros, que estaría elaborando Velas Tipo Dojis, ajustada a su resistencia técnica semanal, cercana a los 3.650 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se mantiene en los 3.000 pesos. En su periodo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico semanal ubicado en los 58.000 pesos, y como la acción cierra en máximos históricos, ya no cuenta con niveles de resistencia técnica. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción de PEI, con un soporte técnico semanal ubicado en los 68.800 pesos, ya muy cerca a su bema de 40 semanas, y una resistencia cercana a los 84.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, la tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene su soporte ajustado a los 408 pesos, y una resistencia cercana a los 480 pesos. En este marco de tiempo, continúa un movimiento lateral. Por su parte, la acción de Preferencia Alba en Colombia, que estaría elaborando una vela con sombra de techo, mantiene su resistencia ajustada a los 35.400 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 32.000 pesos. La acción continúa tratando de estructurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este periodo semanal, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorrifico Colombiana, donde el índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa, su resistencia en este marco de tiempo estaría ubicada en los 13.700 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 10.600 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa el desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que estaría elaborando velas tipo Doji, y mantiene su soporte semanal ubicado en los 17.000 pesos. Algunas herramientas, como el índice de Fuerza Relativa, estarían ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Su resistencia para este periodo se conserva en los 20.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorrifico Argos, que mantiene su resistencia semanal ubicada en los 12.500 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo, continúa en los 11.000 pesos, ajustado a su EMA de 40 semanas. En este marco de tiempo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorrifico Argos, que elabora una vela envolvente de la semana anterior, y mantiene su soporte semanal ubicado en los 19.200 pesos. En cuanto a su resistencia, permanece ajustada a los 24.000 pesos. En este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de Fuerza Relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra en este marco de tiempo, su soporte técnico se mantiene en los 7.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. Y una resistencia ubicada en los 7.800 pesos. Nivel que hemos detallado para los últimos informes. En este periodo de tiempo, mantiene una tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo semanal con la acción de Terpel, que conserva su resistencia en este periodo ubicada en los 10.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico cercano a los 9.300 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.